¿Quién me hará morir de nuevo, coger el cielo con ver a mar? Aún me esperan, noches sombras, de luna llena Esto que siento es tan intenso, no lo puedo ocultar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mis manos son mi salvación, mis ojos ya no pueden ver Esta ansiedad no parará, no acabará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!